Hoy vamos a preparar una ensalada de carpaccio de pepino, un plato fácil y buenísimo. Primero pelamos un pepino y lo cortamos en rodajas finas. A continuación cortamos o troceamos el huevo y el aguacate. Colocamos el pepino en un plato, luego el aguacate encima. Colocamos el huevo y unos anacardos, pueden ser anacardos o cualquier otro fruto seco. Sazonamos con semillas de sésamo, sal y un poquito de aceite. También podemos ponerle salsa de soja o vinagre de módena. Y se nos quedará un plato buenísimo.